Hola amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy quiero hablaros de forma resumida de las causas y las consecuencias de la unificación alemana. Empecemos con un breve resumen. ¿Qué fue la unificación alemana? Pues fue el proceso de consolidación de una nación a partir de los 39 estados que conformaban lo que hoy conocemos como Alemania, lo que antes se daba a conocer como el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, había multitud de diferentes estados, Hanover, Holstein, Prusia, que mediante una serie de procesos bélicos consiguieron unirse en el año 1871 creando así la nación alemana. Bien, vayamos pues a las causas más importantes. La primera Napoleón. Las guerras napoleónicas habían conquistado muchas de muchos de estos estados alemanes con lo cual también por la época pleno siglo XIX, gran gran siglo de nacionalismo. Pues bien, hay un auge de nacionalismo en contra de todo lo francés, pues todos estos estados alemanes se consideran hermanos entre ellos, lo que hace que les sea más fácil unirse. El nacionalismo viene muy entroncado, pues eso, cada estado si se unía creía que sería más fácil para él la búsqueda de intereses comunes con otros estados. Como otra causa fue la burguesía. ¿Qué pedía la burguesía? Pues un mayor número de libertades civiles, individuales y también sobre todo la ampliación de mercados para poder hacer más negocio, obtener más beneficios, tener acceso a más mercados, a más materias primas, en definitiva, crecer mucho más. Otra gran causa es Prusia. Prusia, dentro de estos 39 estados que os he dicho que había, era el más potente, era el hegemónico. Tanto es así que tanto el rey de Prusia, Guillermo I, como su canciller, Otto von Bismarck, ambicionaban una Alemania unida bajo la hegemonía prusiana. Es decir, querían unificar a Alemania, pero siendo ellos los que gobernarían esa nueva Alemania unificada. Y como quinta causa y también muy importante, ya en 1835 se había hecho una unificación aduanera, quiere decir que se habían abolido las aduanas, con lo cual las mercancías podían circular más libremente. Y no hay que ser muy avispado para darse cuenta que esto iba muy a favor del crecimiento económico de Alemania y empujó a que se decidieran a dar el paso de unificar toda Alemania. Vista dos causas, veamos pues ahora las consecuencias. Es lógico, la primera de ellas, en 1871 se da la unión de los estados alemanes, es decir, la consolidación de Alemania como nación, como estado, bajo el mandato del emperador Guillermo I y su canciller Otto von Bismarck. Como os acabo de decir, pues Guillermo I, antes rey de Prusia, ahora es declarado emperador de Alemania por el Tratado de Versalles en la Sala de los Espejos de Versalles, una vez finalizada la guerra franco-prusiana. Y la última consecuencia es que al unificarse Alemania hay un auge, hay un gran crecimiento demográfico e industrial de Alemania que con el tiempo desembocará en la gran potencia que ahora que hoy día conocemos todos como Alemania. Así pues amigos, hemos visto un resumen de las causas y las consecuencias de la unificación alemana. Espero que os haya gustado y como siempre os emplazo a nuestra página web unprofesor.com donde encontraréis muchos otros temas y algunos ejercicios de este mismo tema para que profundicéis sobre él. No tengo nada más que deciros, así que adelante y hasta la próxima sesión. Muchas gracias.